Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta, el santo del día. San Gregorio de Niza, obispo y padre de la iglesia. Nació entre los años 333 y 335, en Ponto, Cesarea de Cappadocia. Gregorio creció en una familia religiosa, no muy rica en bienes materiales, que había sido perseguida por profesar la fe. Su familia estuvo conformada por santos, entre ellos, su hermano San Basilio el Grande. En su juventud, recibió una piadosa educación. Estudió retórica y fue profesor. Desilusionado de su vida de maestro, recibió el sacerdocio y se hizo ermitaño. Su madre y hermana ya vivían la vida monástica. Desde muy joven, sintió el llamado a servir a los demás a través de la evangelización. Fue gran amigo de San Gregorio Nacianceno, quien escribió parte de su historia y consagrado obispo de Niza por Basilio, su hermano. Gregorio no quería ser obispo. Sin embargo, logró un impresionante trabajo en Niza por la defensa de la iglesia contra la herejía ariana y la unión del pueblo. Escribió su primer tratado sobre la virginidad en su primer año de episcopado. Conocido por sus escritos sobre la contemplación, el misticismo cristiano, exposiciones sobre las sagradas escrituras, teología de la trinidad y la explicación de los santos. Y es famoso el discurso catequético o discurso de la fe. Por la profundidad de sus obras, se le ha dado el título de el teólogo, conocido así entre los griegos. Fue líder de los concilios de Constantinopla y Antioquía. Defendió la capacidad natural del hombre de conocer a Dios. Fue criticado, calumniado y encarcelado por quienes querían ocupar su puesto, inventando mentiras acerca de su forma de actuar. Enviado a Palestina para solucionar los desórdenes de la iglesia en Arabia. Buscó siempre la paz y la unión entre los pueblos, a pesar de su expulsión por el emperador Arriano. Es venerado en las iglesias católica, ortodoxa y luterana. Murió en Niza en el año 394. Aprendizajes para la vida La lectura Los doctores y padres de la iglesia se identifican por sus profundos conocimientos y escritos, que estimulan nuestra vida de fe en el espíritu de la verdad y el amor. La lección para nosotros es profundizar en la lectura de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia y los diferentes documentos como encíclicas, exhortaciones apostólicas promulgadas por los papas, que nos fortalecen e iluminan en el quehacer de la iglesia hoy y nuestro compromiso de vida como católicos. Oración por la iglesia Oh Dios, Padre de bondad, que has constituido a tu iglesia como portadora de tu mensaje de salvación y de la cual somos parte. Escucha nuestra oración humilde y confiada que te dirigimos hoy cuando se encuentra tan afectada por la incomprensión, las críticas, la oposición, la difamación y el rechazo. Señor, mira con ojos de misericordia al Papa, a quien tú has llamado como sucesor de Pedro y ser cabeza de la iglesia. Ayúdalo a guiarla y conducirla por el camino de la verdad. Que tu luz lo oriente para que, siendo fiel al mensaje de Jesús, pueda seguir dando respuesta a la iglesia, al hombre, a la sociedad y al mundo de hoy tan necesitado de esperanza, claridad y fortaleza frente a los nuevos retos que los avances científicos y tecnológicos ofrecen. Fortalécela, acompáñala con el don de tu espíritu para que, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y todos sus miembros, tengamos la sabiduría para encontrar el camino a seguir y ser fieles al mensaje evangélico de Jesús. Te pedimos de manera especial por nuestros hermanos cristianos y católicos que en diferentes partes del mundo son hostilizados, perseguidos y muchos de ellos mártires por profesar y defender su fe hasta derramar su sangre. Amén.